Escalofriante caída del Seydisag en el partido entre el Torino y Napoli en la cancha del Estadio Olímpico de Turín. El futbolista albanés abandonó el partido por un aparatoso impacto tras un balón dividido. Una desafortunada jugada que se provocó por la disputa de un balón por aire. Cristiano Ansaldi hace un banquito a Isag, quien cae descompuesto, pero el argentino evita que el golpe fuera mayor al sostenerlo en el aire. El jugador del Napoli tras la caída, de inmediato salió de cambio y fue valorado por el cuerpo médico. Sin embargo después de un examen clínico y radiológico, se confirmó la fractura parcial del esternón, este es el último diagnóstico para el Seydisag, después del choque durante el partido Torino-Napoli. El defensa no comenzará los compromisos del equipo nacional albanés.